¡Mamá! ¡Qué buena se pone la mañana cuando la gente linda en República Dominicana y fuera del país está esperando el vacilón de Zabatón! Hoy como siempre cargado de energía y alegría, siempre positivo. En la vida usted tiene que estar siempre positivo, con Dios delante en todo lo que usted hace. Y pensando y confiando en Dios y en usted, siempre se puede, siempre se puede. Ya usted lo sabe, mantenga esa palabra en su mente, alma y corazón. ¡Siempre se puede! Mensaje de Zabatón. Zabatón, Zabatón. Un contenido muy chulo y especial. Como diría una amiga mía, ¡qué chulada de verdad! Y el programa lo quiero dedicar a un joven de Puerto Plata que hoy precisamente está de graduación. Y mi hermano Francisco, en la novia del Atlántico, Puerto Plata. Está viendo con toda la familia este programa cargado de energía, de cosas buenas, del positivismo. ¡Qué bien! La fotografía del joven, si ya tiene, por favor la pone en pantalla, Sol Pinales. Quiero dedicarlo a la gente de Puerto Plata. Y qué bueno cuando la juventud estudia, cuando la juventud es decente. Porque no porque usted estudie, quiere decir que sea decente. Pero este joven es decente, estudia, bien formado. Y qué bueno, de buena familia. La juventud, si usted anda por un camino desviado, es tiempo de que usted mejore. Y piense trabajando en el presente, en un buen futuro para usted, para la familia y para el país. ¡Qué bueno! Directamente desde Santiago, los caballeros, llamo al mujerón, Liz Gómez, talento de Sabadón. ¡Dale, Fernando! ¡Bienvenidos a su programa Sabadón, como cada sábado, llevándole a usted todo un contenido que usted no se puede perder, como cada sábado. Ya, Sabadón en vivo, el número uno de los sábados. ¡Vaya, vamos arriba a lo bonito! ¡Ah, señores, también quiero decirle, fémines, fémines, ¿verdad? Sí. Hoy celebramos lo que es el Día del Cerebro. O sea, que tenemos personas muy capacitadas, de mucha inteligencia, de mucha capacidad. Hoy celebramos de esa gente que tiene mucho desenvolvimiento mental. ¡Felicidades en su día, en el Día del Cerebro! Hoy 22 de Julio, así que ya saben. Si es así que yo no lo sabía Espérate, Fernando Hay una canción muy buena Cuando uno cumple años Cerebro, tu cumpleaños Está pronto De verdad que sí Bueno, llamo a una que tiene su cerebro Bien puesto, bien amueblado Yo no El mío yo lo uso solamente Para ponerme gorro Llamo desde la vega Culta y olímpica La negra que tiene tumbado Canta el intibulso López, dale Eso Guay Bueno Ay, la negrita no camina de lado No, imposible Imposible, mis amigos Dale negra, dale negra Ey, ey, ey Ey, ey, ey Un pasito por adelante, don Pancho No se altere No quiere decir Mis amigos No quiere decir que porque una mujer Sea decente, elegante y esté buena No tenga su tumbado Bienvenida No, oye que hay que bailar sol Dije, ay, dije sol Sol, deberías venir para acá Claro que sí La vueltica para el público Acércate un poquito Vamos allá, vamos Mis amigos, bienvenido a Sabadón Ahora te invito a que te pares Y des una vuelta con la negra del tumbado Y Liz Gómez, el mujerón de puñal Sube la música, Fernando Y no camina del agua Y no camina del agua Y no camina del agua La negra tiene el tumbado ¡Excelente! Liz, qué emoción estar aquí en Sabadón Mucho contenido Claro que sí Tenemos invitados especiales Muy bien Bueno, el doctorcito me dijo por ahí Que estaba de viajes Que estaba resolviendo muchas cosas Pero que también llega aquí a los estudios del programa Sabadón Don Pancho Qué emoción El programa como cada sábado Con la mejor energía Siempre recibiendo a todos los televidentes Con un entusiasmo uno a Excelente la calle de Santiago Mira cómo están Así están en este momento Tenga cuenta en la carretera Sobre todo en la carretera Hay que tener un poco de cuidado en la carretera Usted que anda ahora en la autopista Duarte Que se está en construcción No se desespere Tómelo suave Quítale el audio al celular, al video Ahí está la carretera La gente está trabajando Ahí están los camiones Que es un peligro Si usted anda a una alta velocidad Por estar desesperado Rebasando A veces de imprudente Pero la gente que ve en este programa No son imprudentes Claro que no ¿Verdad? Y está quedando muy bonita Don Pancho La autopista Está quedando muy bonita Claro que sí Usted debe de andar con mucha precaución Porque el accidente está al doblar de la esquina Usted sale bueno De la casa o de cualquier sitio del trabajo Y de pronto Se encuentra Cuando no es usted imprudente Es el otro Así es Así que vamos La República Dominicana Empieza cambiando por mí Por mí O sea Usted mismo se dice Tiene que cambiar el país Pero es por mí Es decir Usted cambia respetando Llegó el doctor Llegó el doctor Bienvenido doctorcito Hasta abajo Buen pa' Buen pa' Buen Buen Dale Fernando Al pasito Al pasito No sé qué pasó Cómete el doctor No sé qué pasó a nadie Gracias a nadie Gracias Es a propósito Sí Que como usted ve ese tapón Sí Cójalo suave No se altere Sí Ellos que se pasan Porque usted tiene No que con este calor Usted tiene que cogerlo suave Un tapón de eso Tiene En el tapón El calor aumenta En el tapón Aumenta Porque Deme usted Ese diagnóstico Bueno Es lo único Que Luis Abinader No va a poder bajar Después todo Él lo controla Todo 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 que está alto Él lo controla Pero la calor sube Y él no va a poder controlar Eso Usted está picando Con el gobierno Me gustaría Me gustaría Claro Este es para acá Doctor Estamos hablando De tiempo De calor Y dígame Todo lo que sucede Sobre todo En Dominicana El tiempo De calor Eso es increíble Y una indicación Para los mayorcitos Sobre todo Que se cuiden Con el calor Y la presión Exactamente Primeramente Que no se sofoquen En un tapón Sí Ropa ligera Mucha agua Hidrátese Y espérese También Que lo he dicho Que cuando decimos Líquido Está bien Que la cerveza Va incluida Ahí Pero es agua No incluya La cerveza En el líquido No se pase Dame una fría Que tenga un calor Mira la gente En la playa Usted recomienda La playa Claro Que sí Sobre todo No hay que pagar Sí, claro Sí, porque En los ríos También Y siempre Cuando la recomiendo Siempre Cuando me inviten Ay, señor Lama Estamos aquí No sé No es que yo Le estoy diciendo más Pero que Una villa Una cosa Si me invitan Una camioneta Llena de cerveza Eso es dominicano El calor Está azotando La gente Está dentro De una cubeta Una puñera No, porque Busca alternativa ¿Y qué es lo que Lleva ese Ahí atrás Bueno Ese lleva Un antídoto En contra del calor Líquido A él le dijeron Que tomara Mucho líquido Pero no le especificaron Que tipo de líquido Lleva cerveza Veo que la gente Está como En ese oasis De frescura Mire Sí Hay una fotografía Que están Eso es como Un río O la playa Dentro Me parece un río ¿Qué usted recomienda ¿Qué usted recomienda más Doctor La playa O el río En tiempo de calor Lo que le quede Más cerca Sí Porque usted no puede Si usted vive Vamos a suponer En la venga Vaya a Acapulco Ahí al camellón Mire que bonito Se ve ese río Lo que haga Que se refresque Este río Es un río Que se encuentra Con la playa Vamos a ver La playa allá O la playa Se encuentra Con el río Se encuentra Finalmente Porque no es lo mismo Yo me baño En el río Que yo me río En el baño No es lo mismo Doctor Finalmente Para los niños Pequeñitos también Porque este programa Es familiar ¿Qué recomendación Usted le tiene A los niños A los bebés Pequeñitos De meses Llegando a años ¿Qué usted cree? Ellos me entenderán No A los padres A los padres Que le están viendo Ok Para que sepan Cuidado Yo creía Entonces no Que lo tengan Ligero Fresco Siempre Se lo quita de algo Exactamente Algo suave Vamos a poner Como un pato Que sea chiquitito Puede estar sin nada Así a pecho abierto Si es varón Claro que sí Puede estar con el pechazo Como Dios lo mandó Porque todavía No ha comido manzana Él no ha comido manzana Todavía Él puede estar con Madán Ya Antes de comerse la manzana Claro Mire doctor Tenemos un comentario Muy bueno También Entrevista más adelante Importante Los comentarios Con Miguel y Junior Aquí vamos a hablar De política Y además Ay no No me hablo de política Viene un señor Viene un señor Que va a hablar con nosotros Acerca del chicharrón Eso es de rancho Chito Parada chito Del chicharrón Me interesa esa conversación ¿Por qué? ¿De qué quiero hablar? Vamos a hablar del chicharrón De comida De comida Usted que no se ha desayunado Todo lo que usted hace Debe de ponerle En las manos divinas de Dios Igual que este programa Tenemos un mensaje de vida De paz De amor Para la familia A cargo del padre Chelo Vamos a ver Parece que usted no ayuda Que no me ha desayunado Es importante que entendamos Que cuando Jesús camina A nuestro lado Van a pasar cosas Porque la gente piensa Que porque yo oro Ya no voy a sufrir Que porque yo comulgo Ya no voy a sufrir Que porque yo me casé Por la iglesia Ya no tendré sufrimiento Situaciones No No puede ser No es así Esa no es la vida cristiana Ese no es el camino De la cruz Ese no es el camino Del amor No es el camino De la entrega No El camino del amor El camino de la entrega Es saber Que yo voy con Jesús Y que aun yendo con Jesús Tengo problemas Tengo situaciones Mira Me llegan dificultad Me llegan enfermedades Si Pero diferente Porque voy con el El me da la fuerza Porque voy con el El me sostiene Porque voy con el El me da la gracia Porque voy con el El me conduce Porque voy con el El no me suelta Sino que el va conmigo Que el me lleva Aun por los laberintos estrechos Mire Maniobrando El no me suelta Aunque vengan esas tormentas grandes Como llegan tantas veces Que nos hacen tambalear Y que la barca Tiende a hundirse No La barca no se va a hundir Porque tu vas de la mano Con Jesús Porque Jesús va montado En la barca Es importante entender Todo esto Porque cuando No entendemos Que Jesús va de la mano Mire Nos podemos hundir O cuando nos soltamos De la mano de Jesús Nos podemos hundir O cuando nos soltamos De las manos de Jesús Bueno Viene el fracaso Viene la derrota Nos caemos Pero entonces Cuando vamos de la mano de Jesús Nada nos puede suceder Nada nos puede pasar Si Sufrimiento Si Llegó la enfermedad Si Pero Jesús Da la fuerza Da la fortaleza Nos da a entender Que el no nos deja solo Vea Dice la palabra En Mateo 8.24 De pronto Se desató en el mar Una tormenta Tan grande Oiga Tan grande Que las olas Cubrían La barca Bendito sea Dios Pero la barca No se puede hundir Por eso que entendemos Que Dice No tormenta Las olas cubrían la barca Pero Jesús Sive en la barca Él subió a la barca Bendito sea mi Señor Es lo que queremos Entender Y te quiero dar a entender Que si tú Tienes tu fe Que si tú confías En Él Que si tú vas con Él No te puede pasar nada Nada te va a suceder Nada te va a derrumbar Porque tú vas con Él Y si tú vas con Él Él te va a sostener Aún en los momentos Más amargos Hay mucha gente Que Que llega una enfermedad Y se cae No te caiga por la enfermedad No te caiga No te caiga Porque si tú Tú eres un hombre de Dios O una mujer de Dios Y Jesús Conoce tu enfermedad Y Él sabe Que pasaste por ahí Él te va a ayudar Aunque no te sane Pero te va a fortalecer Aunque no te sane Por esa enfermedad Va a servir Para que otros Se salven Por tu enfermedad Por tu sufrimiento O que tu alma Sube al cielo Por ese sufrimiento Y por esa enfermedad Pide en el día de hoy Pide al Señor Que no te deje solo Pide al Señor Que te siga fortaleciendo Que te siga conduciendo En esos momentos amargos Que te llegan Recuerda No tenga miedo Aunque no tenga trabajo Mantente Aunque te llegue un cáncer Mantente Aunque Que el médico Te haya dicho Que ya Va a morir De esa enfermedad Mantente Porque La gracia más grande Te va a llegar Y es subir al cielo Por tu perseverancia Por tu fe Y porque tú confías En Dios Que Dios te bendiga Ahí estuvimos Escuchando la palabra Del Padre Chelo Que consejo tan maravilloso Agárrate de la mano De Dios Ve con Dios Practica lo que es La palabra de Dios Y ve hacia su guía Ahí está Ese mensaje tan hermoso Donde él decía Que todos Se querían montar En la barca Pero no todos Fueron aceptados Así que No pierdas la fe No pierdas El ánimo Y sigue orando Para que cada día Dios siga Ayudándote Y creciendo contigo En cada momento En tu trabajo En tu casa En tu familia En tu negocio Ahí estuvieron Las palabras Bellas y hermosas Del Padre Chelo Y ahora pasamos Con Don Pancho y Catherine En el rinconcito De Don Pancho Dale Fernando Dale Fernando Ay, ay, ay Don Pancho Que se sienta la energía En el rinconcito El rinconcito Don Pancho Se pone muy bueno Tengo hoy Aquí invitado especialísimo Parador Chito Parador Chito Acaba de llegar aquí Parada Chito Y vamos más adelante A hablar con ellos Don Pancho Me huele chicharrón Sí, me huele No puedo definir Lo rico y delicioso De ese chicharrón Me imagino Algo crujiente Calientico Con ese toquecito De picante Con un poquito De limón Ay, Don Pancho El chicharrón Es bueno con hambre Cuando usted acompaña Un chicharrón Mire, de cazabes Sea de ajo O del otro Porque hay uno Que tiene el apellido Cazabes de ajo Y el otro Entonces usted agarra Bueno, con yuca A mí me encanta Con yuca Guineíto Hay gente que no le gusta Mucho pelar los guineíto Pero es riquísimo Y allá en Parador Chito Lo preparamos por usted Solamente usted Tiene que llevar Una sola cosa Hambre Hambre Y se resuelve Bueno, estamos aquí En el rinconcito Don Pancho Más adelante vamos a pasar Con ellos Y con muchos invitados Especiales que tenemos Pero quiero hablarles Del Ministerio de Agricultura Porque el campo Está sembrado De punta a punta Limber Cruz Es un hombre, Don Pancho De capacidad y trabajo Por eso vamos a destacar Las actividades Más recientes Durante la tercera semana Del mes de julio Del mismo año Excelente Aquí está el resumen Del Ministerio De Agricultura Estas son las más recientes Actividades realizadas Por el Ministerio de Agricultura En representación Del Ministro Limber Cruz Durante la tercera semana Del mes de julio A continuación El Ministerio de Agricultura En representación Del Ministro Limber Cruz Destaca en el marco De la inauguración En Constanza El informe De la Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura En donde República Dominicana Ha ido disminuyendo El hambre Y esto Se logra Con un presidente Como Luis Abinader Y el sector agropecuario Trabajando en una misma dirección Que de una cartera De mil ochocientos millones De los cuales Trescientos cincuenta millones Pasaron a tasa cero Destacamos que durante esta visita El Ministro Limber Cruz Se ha sentido Totalmente orgulloso Y destaca La provincia De La Vega Porque en esta provincia Hay de todo Plátano Yuca Ganado Arroz Vegetales Orientales Exportadores de Vegetales Entre otros más Por otra parte El Ministerio de Agricultura A través de la Unidad Ejecutoria De Proyectos Entregó Al Departamento De Sanidad Vegetal De Ganadería Veinte motocicletas Valorizadas En Sesenta y dos mil Dólares El Ministro Limber Cruz Al realizar la entrega Indicó Que las motocicletas Están destinadas Al mejoramiento De la sanidad Y la inociudad En todo el territorio Nacional Para seguir Mejorando Y Disminuir El hambre Por otra parte El Ministerio De Agricultura Prepara la tierra Y entrega Material de siembra En San Pedro De Macorís En representación Del encargado De producción Mercadeo El ingeniero Eulalio Ramírez Recorrió Varias comunidades De esta provincia Para reunirse Con productores Agropecuarios De varias asociaciones Y entregar Material de siembra Se ha preparado Más de Veinte mil Tareas A los agricultores Del programa Dentro de los Materiales de siembra Se destacan Esquejes de yuca Cepas de plátanos Plantas de frutales Diversos Semillas de maíz Guandules Habas Y hortalizas Y se ofrecieron Diez mil Plantas de cacao Y capacitación De los programas Que tiene el ministerio Con la participación De varias empresas Comerciales De cacao Para poder aumentar Los procesos De producción En el distrito Municipal Cambiando de página El ministerio De agricultura Y la organización De las naciones unidas Trabajan En elaboración Del plan nacional De género Agropecuarias Para la república Dominicana En el encuentro A través de la organización Agropecuaria De la mujer Y la FAO Abordan la incorporación De la perspectiva De género A las políticas Públicas Agropecuarias Fue entonces Donde el ministro Limber Cruz Convencido Dice Que cuando una mujer Abraza a algo Con pasión Y dedicación Los resultados Llegan Este encuentro Se realizó Durante el día Diez y once De julio En compañía Del jefe De gabinete La señora Miriam Guzmán Entre otras Personalidades El ministerio De agricultura Imparten a productores De la provincia Puerto Plata Un taller Sobre el uso Y buen manejo Responsable Del producto químico Para la protección Del cultivo Con el objetivo De seguir llevando Buenas prácticas Al campo dominicano Y así ofrecer A los consumidores Productos De calidad Y confiable Istro Limber Cruz Capacidad Y trabajo Este resumen Llega a ustedes Gracias Al ministerio Excelente Si hubiese terminado Fue un éxito Bueno pues Lo termino yo Quedó lindo Dímelo de verdad Este resumen Llega a ustedes Gracias Al ministerio De Al ministerio De agricultura Ay Daniel Quiero mandarle Un saludo especial A la gente Del ministerio De agricultura Y sobre todo A los amigos míos Que están por allá Todos Un abrazo A don Moreno A don Jaques A Erie Montilla A Alba A Alba A Rodolfo A Stephanie A Stephanie A todo el mundo A don Freddy Fernando Que están dando lo mejor Por el país Y que bien me siento Pero al mismo tiempo Quiero decir Que no tiene que ver Nada con esto Que a muchos funcionarios Públicos De este gobierno Ni de los otros Vamos a tomarlo Suave Y decentemente Que los carguitos Los cargos No se nos suban A la cabeza No se les suban A la cabeza Porque decía Balaguer Si usted quiere Conocer a Juanito Dele un carguito Hay gente Que a veces Miran por encima Del hombro Y lo están buscando En una oficina En un despacho Salen por atrás O dicen No estoy Ponen a la gente A veces a coger lucha Lo mejor Para usted Mantener una amistad Es ser sincero Hablar con el corazón Con la verdad Con la verdad La verdad No dobla La verdad Solo es una O se conoce Al principio En el medio O al final Pero es la verdad Siempre Entonces Ese mensaje Para que después No pase como mucho Quizás que pasan Por el estado Y luego están Para cogiendo lucha En la cárcel En la calle Aquí Allá Siempre cogiendo lucha Más adelante Siempre cogiendo lucha De verdad Entonces La verdad Siempre Que sea la verdad Seguimos Así es Don Pancho Destacamos también Fuertemente Las actividades Que ha realizado El ingeniero Fernando Durán Quien es el administrador General del Banco Agrícola De la República Dominicana Porque está cumpliendo Con el acuerdo De llevar Pues más cómodos Con mejor tasa Y plazos A los agricultores Y se destaca Que están calificados Con un 98.46% De transparencia Pero miremos A continuación Y escuchemos Con atención El resumen ¿Importante? Actividades Durante la tercera semana Del mes de julio Realizadas Por el Banco Agrícola De la República Dominicana En representación Del ingeniero Fernando Durán La Dirección General De Ética E Integridad Gubernamental Felicitó Al Banco Agrícola Por haber alcanzado Una puntuación De 98.46% En el informe Del primer trimestre Del año 2023 Sobre transparencia La Dirección General De Ética Como órgano Rectual En materia De transparencia Monitorea Los portales De las entidades Públicas Conforme a la ley Número 200 Guión 4 Delibre acceso A la información Pública Y la resolución 002 Guión 2021 Que crea El portal Único De transparencia Y establece Las políticas De estandarización Por consiguiente La tecnificación De riego Coordina Ejecución De acuerdo Donde este Fue firmado Por el administrador General Del Banco Agrícola Ingeniero Fernando Durán Y el director De comisión De tecnificación De riego El señor Claudio Camaño Vélez Donde se compromete Otorgar préstamos A tasa De interés Asequibles Y plazos Cómodos A los productores Interesados En tecnificar El riego De sus predios Para incrementar Su producción Y productividad Ingeniero Fernando Durán Hombre de acción Y solución Este resumen Llega a ustedes Gracias Al Banco Agrícola De la República Dominicana Excelente De verdad Fernando Durán Está trabajando Por el país Gracias Por disposición Del señor Presidente Luis Abinader Que bien Tengo a Leonardo Valdés Que me visita De Parador Chito Donde se come Bueno Bienvenido Caballero ¿Cómo se siente? Bien, bien Gracias a Dios Y a ustedes Por la invitación A mí me encanta La energía suya Desde que llegué Dije Este hombre Está positivo Pero tengo que Se come bueno Ah, claro Eso es lo primordial En nuestro negocio Caballero Hábleme Cómo nace Parador Chito Y qué es Todo lo que ustedes Ofrecen Para el pueblo Bien Parador Chito Viene de la tradición De Chito Que data Desde el 1951 73 años Vamos a cumplir 72 tenemos Pero Parador Chito Realmente nace De un sueño Yo soy el primer nieto De Chito Y también me crió Como hijo Cuando mi padre Fallece al año Y medio Entonces Desde pequeño Yo soñaba Con tener mi propio negocio Y que fuera En la misma línea Que es la familia Me fui a Puerto Jara A trabajar A Puerto Plata Playa Dorada Que de hecho Todos esos hoteles De Playa Dorada Que usted ve A todos Le puse yo la mano Yo fui gerente De compra En la constructura En esos hoteles Excelente Entonces Al trabajar ahí El dueño De la compañía Me dijo Yo te voy a ayudar A crecer Entonces Fue cuando salimos Del trabajo Que él me dijo Ven Que te voy a dar La oportunidad Y me prestó El dinero Y el terreno Para arrancar Ahí en Villa González Y ahí arrancamos 20 años Ya tenemos Con un nuevo local Totalmente transformado Donde tenemos Salón para eventos Con capacidad Para 180 personas Un restaurante VIP Con capacidad Para 30 personas Que también Se hacen eventos Un restaurante Abierto Normal Con capacidad Para 50 personas El express Que es lo que la gente Llama normalmente Buffet Ya nosotros Le llamamos express Donde la gente Va y ordena Lo que hay preparados Ahí en el momento Y eso lo recibe Pero está lindo De verdad Precioso Yo invito A toda la familia Me imagino Que ustedes ahí Hacen celebraciones De boda Bautizo Cumpleaños Si Boda Bautizo Cumpleaños Actividades sociales Políticas Si Toda El presidente Ahí de ya El De Puerto Plata Paliza Paliza También El ministro administrativo De la presidencia Exactamente Que cuando llegó Ella me dijo Oye pero esto Si está cambiado Si hemos cambiado Bastante Porque vamos mejorando También Tenemos En proyecto Ya En el segundo nivel Una área Para Cigar Lounge Ok Y encima del Cigar Lounge Va un helipuerto Wow Excelente De verdad Cuanto ha crecido Para Dorchito Le felicito Que usted Ha seguido El ejemplo Vamos a decir De su padre Porque lo crió Desde chiquitito De año y medio Me dice usted Así es Desde que tenía Un año y siete meses Que orgulloso Y ustedes que tienen Una línea de respeto Y tan decente A mi me encanta Incluso hasta los baños Hasta los baños Se puede comer Que siempre tienen La higiene Para usted Si no ha ido Una higiene Con hilo dental Una cremita Eso para que usted vea Así es Una cremita Que usted sale Bien delicado Y me gusta Que ustedes tienen También un personal Altamente calificado De respeto De disciplina Y gente de Dios Tienen hoy Una exhibición Aquí Háblenme de esta exhibición Que anda con su chef Francisco Don Pancho Su tocayo Aquí está Francisco En representación también Mira como me saluda A Puño Cerrado Porque está poniendo mano Francisco Está por aquí Acompañando también A Leonardo Y háblenme un poco De lo que tenemos De la variedad Que tenemos En exhibición aquí Francisco Es nuestro chef ejecutivo Un hombre Bien preparado Bien capacitado Y de entrega Con nuestra empresa Aquí nos ha preparado Un paire Con chicharrón ¿Verdad? Picadito Bien bonito Un acercamiento Por favor Este chicharrón Que nosotros tenemos Aquí en el paire Es que se prepara Regularmente Para las actividades sociales Que la gente ordena Necesitamos un chicharrón Picado Con cazabe Con un cazabe tostado Con una salsa de ajo Que la preparamos nosotros Valga la redundancia Y reconocer Todos nuestros productos Son naturales No usamos químico En Chito En Parador Chito ¿Verdad? No usamos químico Todo es natural Inclusive Tenemos una costillita Vea Asada a la leña Eso para lamerse No está aquí Pero en una próxima Vendrá No, no Me lo estoy imaginando Leonardo Yo tengo una actividad Un compartir en la casa Estamos compartiendo Quizás unos amigos Que llegaron Tomándose unos tragos Y quieren un paire Con chicharrón Porque lo que pega Más con un trago El chicharróncito Y todo eso Yo llamo Y ustedes me mandan Con servicio a domicilio Se lo enviamos Con servicio a domicilio Y aquí el teléfono La gente que me está viendo En este momento Que sé que se está haciendo Agua a la boca Y está invitando hoy Inventándose un compartir ¿A qué número pueden llamar? Perfecto A usted que no está viendo Y desea hacer eso Compartir en su casa Con sus amigos Familiares y demás Debe llamar al 809-580-0202 O el 809-580-0101 Ese es nuestro contacto Whatsapp al 809-580-0202 Se lo llevamos a domicilio Hasta su casa Mire, usted es el invitado En su casa Nosotros nos encargamos De todo Absolutamente de todo Bueno, estoy viendo Las imágenes del video Mire que bonito Está para dorchito Para que usted disfrute En grande Leonardo, hábleme De la variedad Que usted le ofrece Bien Tenemos otra variedad acá Que es la pechuga parmesana Que también la tenemos acá Y también tenemos El típico plato nuestro Número uno Chicharrón donchito Este chicharrón donchito Que lleva aguacate En temporada Cuando no está Que está la temporada Pues le ponemos Otras acompañantes Como una ensalada verde O algo por el estilo Estos son platos Estos son platos que regularmente Tienen mucha salida En nuestro restaurante Pero tenemos una variedad Donde tenemos El chivo ajumado La gente ha comido chivo Chivo ajumado Es el chivo ajumado Déjame esa explicación Es ajumado No es ajumado Sí, no es ajumado Oye, eso es Ajumado Una locura Eso es una locura Eso es una locura Yo les invito A probar ese plato Increíblemente bueno Eso es pernil del chivo No es en las costillas Eso es un pernil del chivo Bien preparado Usted sabe Leonardo Que yo cuando como chivo Me pongo chivirico Imagínense el ajumado Imagínense el ajumado Ay Dios Bien Vamos a ver Por aquí Francisco Leonardo Tengo otra Tengo algo más Aquí Sí Esa es la pechuga parmesana Ya es en el proceso Sí Que tenemos Él le trajo Para que vean Cuál es el proceso Que se prepara Y cómo llega A ese punto Excelente ¿Cómo se llama Pechuga? Pechuga No, pechuga milanesa Esa es la milanesa La parmesana Esa es la milanesa La que tenemos ahí Esta presentación Que el padre Para Bueno Si usted lo pide Para la casa Para un compartir Que usted tenga Una reunión Le llega a este Pero si usted Llega Personalmente Con la familia O solo A Parador Chito Entonces se encuentra Con este Mírenlo aquí Miren que belleza Que belleza Ese chicharrón Veo algo allá Como Esto es que Aquí como Es como una ensalada Es como una ensalada Una decoración de zanahoria Zanahoria Frito verde Limón Que no puede faltar No hay una cosa Más buena que el limón Sobre todo Para los borrachos Don Pancho A que le corte la baba Si así es Ahora que usted menciona El limón Nuestro tradicional Cerdo asado Ah que tiene cerdo asado Todos los días Nosotros asamos cerdos Diario Para comer allá Para comer allá Y para llevar Exactamente Bueno señores No hay otro lugar Mejor Tiene esos aguacates No puede faltar el aguacate No Miren ya Ahora Francisco Nada más dígame ¿Por qué usted como Che Porque yo agarro el aguacate Lo hago en tajada Y punto Pero usted como que quiera Uno que le vayan los ojos La boca Si porque mira Lo pone como un espiral Ese es un diseño ¿Cómo se llamaría? Esa es una rosa de aguacate Una rosa de aguacate Esa es la idea Ya Muchos comemos por la vista Por la vista es así Realmente cuando uno ve Hasta una mujer buena Los que somos hombres O uno la ve Y un piropo O algo así Y la Esta es como el adrezo Ese adrezo ¿Qué tiene el adrezo? Ese es Ese es un sumo Del sazón del cerdo asado Ah O sea Ese aderezo Usted no lo encuentra En ningún otro lugar Esa es la grasita Solamente no Pero es la dominicana Me encanta Leonardo Que todo es original Por ustedes Veo que tienen también El orégano Sí Ese orégano No está ligado No señor Ese orégano Que nosotros lo compramos En hoja Y lo molemos Orégano puro No compramos Orégano morido Por fuera Ese orégano Es de uso interno De ustedes Sí De la empresa Ya Y allá tengo En el otro pote La sal Sal Todo puro Y limpio Y limpio En Parador Y que viene también Que le gusta La música De la vieja ola Déjame ver Fernando Aquí viene El hombre de la vieja ola ¡Uepa! El papi rince Que es un loco comiendo el chicharrón Ey, 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 papi eche para acá Sí ¿Acaso ven un hombre más bello que yo? Carlos Los frutos Carlos, Martita, dígame Plagelio Plagelio Ey ¿Cómo está, caballero? ¿Qué dice ese chicharrón de hombre? es un hombre que vive sabroso con la autoestima ¿dónde? así que debo de estar usted es el parador chicto me dice que nada más le gusta una sola cosa sí, de parador me gusta todo una sola cosa mire bueno, pero esto está como debe de ser esto está parecido a mí bueno tiene razón Leonardo, allá usted me presenta en el parador, tiene piano barba o algo así hacemos actividades sociales la gente cuando reserva para una actividad política o de empresa, ustedes cierran todo o es un salón a par es un salón cerrado con aire acondicionado para eso, el salón independiente un salón con capacidad para 180 personas el parador no se para no, sigue la actividad que está en el salón no afecta en nada con lo del parador excelente de verdad un mensaje final quiero hacer una exhortación me disculpa para aclarar algo que la gente confunde mucho parada y parador no es lo mismo es un concepto nuevo y diferente parador y nosotros somos los pioneros aquí en el país con la palabra parador hace 20 años que iniciamos con eso parador lleva ciertas áreas y lugares diferentes a lo que es una parada una parada usted sabe que es donde llegar un control de una vitrina y se fue un parador tiene diferentes conceptos que son lo que nosotros tenemos y estamos agregando inclusive con cada área con baños independientes usted va al express tiene su baño usted va al restaurante tiene su baño estos son conceptos diferentes a lo que ha tenido antes lo que eran parada parador chito el único bueno yo le recomiendo que si usted está en Villa González haga su parada en parador chito así es eso si usted puede hacer usted hace su parada en parador chito se detiene y disfruta con calma con paciencia porque ahí lo vamos a atender como un rey o una reina o el príncipe o el príncipe eso es así un mensaje final para la gente que nos está viendo Leonardo Baste Valdés queremos invitar a todos los caballeros y las damas que dan por esa zona o que quieren ir a conocer que si desean por lo menos ir a tomarse un café vayan a nuestro área de café en nuestro restaurante y deguste un café conozca el restaurante mire el express mire la carta conozca lo que nosotros tenemos ordene y si usted tiene una actividad olvídese que nosotros somos los que le preparamos todo usted es el invitado en la actividad nosotros le llevamos todo lo que usted necesite fuerte el aplauso para 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 chito en sábado tengo el comediante del año pasa el micrófono allá claro con una canción dedicada a la no violencia contra la mujer la no violencia usted mejor la deja si usted tiene su mujer y no puede estar con ella déjela déjela y búsquese otra pero no la maltrate aquí está aquí está comediante del año Ramón Polanco en Sabadón con el papi Rince consiguete un nuevo viejo que te sepa comprender yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos me pides lo que no tengo y hasta una vida me rigo pero con lo que yo gano cuya penitas casi te mantengo y te puedo hacer feliz y tú me haces feliz mejor cada día en su rumbo que haga su vida como le plazca con el viento tú sabrás esto ha sido lo mejor que pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor consiguete un nuevo viejo que te sepa comprender yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos me pides lo que no tengo y hasta una vida me rigo pero con lo que yo gano cuya penitas casi te mantengo y te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz mejor cada día en su rumbo que haga su vida como le plazca y con el tiempo tú sabrás esto ha sido lo mejor que pronto a tu nuevo viejo Sabadón pasamos a unos consejos comerciales para comunicarte con nosotros 809-702-9727 Sabadón